sale el sol. Ustedes bailaron esta canción con Brenda, ¿no? No, yo no. Con Oscar. Oscar Madrazo. Ah, era Oscar. Y yo medio aprendí el pasito. Ahí está, sí, sí, sí. No, no, no. Yo bailo como mal. No, pero es que no es como bailes, son las ganas que le echan. No, pues tampoco. Oigan, pues le cuento que Mario Besares llama hocicón a Adrián Marcelo luego de los ataques que hizo a su familia en un programa. Donde pues reiteró que se sintió traicionado por Mario. Pero pues repetimos, lo más fuerte que dijo fue el comentario en contra de Brenda. Esto es lo que dice. Interesante punto de vista. Creo que Adrián es un personaje que le funciona perfectamente bien para sus shows, para las cosas que hace él. Porque es una persona muy ácida, es una persona que tiene un humor bastante negro. Y es un comportamiento para escenario. Pero en la vida real es otra persona completamente, se lleva muy bien con mis hijos. Y son cosas que a él le funcionan. Y que a él le... Ese es el modus vivendus que tiene Adrián. Pero pues digo, nada que del otro mundo, ¿no? Pues él sigue jalando, nosotros seguimos jalando y cada quien con sus... con sus cada cual, ¿no? ¿Para que no crees que en realidad lo haga? No, hombre. No, 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 no. Creo que es una persona muy pacífico. Él no es de golpes. Es más, nunca se ha peleado. Mis hijos sí. Ay, sí. Yo creo que son dimes y diretes. Y hasta dónde puede llegar una broma de negra que es él. Así se caracteriza Adrián, hombre. Adrián es... es hocicón, para decirte. O sea, es bastante hocicón en sus shows. Ya una vez que ya vuelve a transformarse como el ciudadano Adrián, ya es otra cosa. Eso es completamente inofensivo, vaya. Eso es lo que decía Alan también el día de ayer que tuvimos este enlace con él. O sea, que muchos de los comentarios que hace Adrián sabe perfectamente que van a mover. Y entonces van a generar likes, van a generar views, que finalmente es de lo que ellos viven. O sea, su trabajo es generar likes y views para poder monetizar. Pues que le hagan igual las mismas bromitas. No les quedaría. O sea, es que mira, ¿te gusta o no te gusta Adrián Marcelo? A mí no me gusta y lo subrayo y creo que sí falta el respeto, pero hay mucha gente a la cual sí. Pero no veo a Mario diciendo esas cosas, se vería mal. Habla con Alex, el otro hijo de Mario y de Brenda. Y dice que la solución es que se metan a una jaula de lucha libre, Adrián Marcelo con alguien de su gente, la Mole, por ejemplo, y él y su hermano. Dijo, oye, es buena idea. Ay, no, no, no. Es buena idea. Ya van a empezar a comer en casa fantasmas y... O sea, exacto. Un par de viejitos que nunca. Se aventaron la botella y ya con eso. Pero bueno, dice Mario que son amigos y por eso ayer Alan estaba como muy tranquilo, como que entienden su humor, ¿no? Exacto, si ellos no entienden de... O sea, sí, ellos no les molestan. Apagando la cámara, teléfono, lo que ustedes quieran, ya se convierte en otra persona. Y es que también vimos este cambio en ese mismo video. Bueno, más bien en el... O sea, el video le contesta a Alan y luego Adrián le pone, me caes muy bien, eres un topazo. O sea, entonces pues si ellos lo entienden, ay, ¿pa' qué nos andamos atacando a nosotros? Exacto. Ahí está. Ahora sí que aquí se llevan. Si nos rompen los vestidos nosotros, pues necesitan a todos dar. Y ellos...